El Tiempo es presentado por Indufesa Duit Center. Hágalo bien. Muy buenas noches tengan todos en este inicio de semana. Para el día de mañana tendremos el paso de una onda tropical con bajo contenido de humedad el día martes, dejándonos lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica, especialmente para las regiones del oriente, centro y occidente del país. Las demás regiones tenemos días que estarán mayormente secos, así que esperamos quizá condiciones un tanto inestables ya para el día de mañana. La onda tropical viene por parte del océano Atlántico, aquí hay justo una línea de humedad ubicándose bastante cerca, gracias a Dios, y esta línea de humedad es impulsada por la onda tropical y que nos estará afectando en el crecimiento de las nubes convectivas. Por parte del océano Pacífico continuamos con Rachel, que el día de ayer era un huracán, pero ahora ya se ha desvanecido y ahora es una tormenta tropical. Y de igual manera le seguiremos la pista para ver si puede llegar a ser huracán nuevamente, pero está bastante cerca de las costas de México y un poco más abajo de él tenemos un disturbio también acá ubicado, donde ustedes pueden ver el color rojo, quiere decir que están las nubes un poco más frías y con posibilidad de que nos traiga un poco más intensidad en las lluvias para esta zona. Un poco más densas que no nos traen condiciones tan inestables. La fase de la luna que estamos viendo en nuestros cielos el día de hoy es la luna nueva, demos gracias a Dios por ella. Vamos a una breve pausa y luego les traigo información acerca de la variación de las temperaturas en las ciudades más importantes. Indufesa Do It Center, su ferretería en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Si va a construir o reparar, no vaya a otro lugar. En Indufesa Do It Center, tiene que comprar. Aquí encontrará los mejores precios y la más amplia variedad de productos para la industria, construcción y el hogar. Indufesa Do It Center, su ferretería. Venga y visítenos. Boulevard del Norte, Antiguo Bolicentro, frente a Molino Harinero Sula. En la ciudad capital para el día de mañana esperamos condiciones un poco secas durante las horas del día, con condiciones de lluvias a partir de las horas de la tarde y oscilando entre 18 y 27 grados las temperaturas. En la ciudad de Comayagua esperamos una máxima de 29 grados. Llegará como temperatura más fría a los 20, con cielos parcialmente nublados, pero con condiciones soleadas durante las horas del día y a partir de las horas de la tarde esperamos posibles precipitaciones. En la ciudad de San Pedro Sula esperamos una máxima de 33 grados. Como temperatura más fría llegará a los 23, con cielos parcialmente nublados y con alguna posibilidad de lluvia nada más por las horas de la noche. En la ceiba esperamos oscilen entre 24 y 30 grados las temperaturas, con cielos parcialmente nublados, trayéndonos condiciones de lluvias a los extremos del día, pero siempre teniendo condiciones un poco más calientes por las horas del mediodía y también comenzando las horas de la tarde. En la ciudad de Churuteca y sus alrededores esperamos una mínima de 23, llegará a los 32 como máxima, con cielos muy poco nublados, pero sí trayéndonos condiciones de lluvias a partir de las horas de la tarde y con condiciones bastante secas por las horas de la mañana. Y en Santa Rosa de Copán y sus alrededores esperamos oscilen entre 17 y 26 grados. Las temperaturas son temperaturas frescas, son normales para esta zona, con cielos nublados por las horas de la tarde y con un poco más de intensidad por las horas de la noche en las lluvias. En cuanto al oleaje esperamos en el litoral caribe sea de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 3 a 4 pies, siendo esto relativamente normal. Esto ha sido todo de mi parte, regreso con usted Carlos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana. El Tiempo fue presentado por Indufesa Do It Center, hágalo bien.